Bueno, estamos acá, en el cierre, en el cierre de mi boda, los muchachos ya están empilados y me quieren dedicar unas palabras sincera. Viru, la experiencia, el hombre más enterano, me conoces desde años, dime, dime lo que sientes en estos momentos. ¿Sabes que te considero como un hermano y te conozco como un hermano? Me alegra que hayas realizado el sueño de encontrar la mujer ideal para ti, que vayas a ser papá. De verdad me da tanta emoción por ti. Viru, muchas gracias. Me graba mucho acompañarte hoy día contigo y con todos nuestros amigos. Es un honor, Viru. Sabes que siempre vas a contar conmigo. Ese es mi Viru, carajo. ¿De la compañía? Pati. Te deseo lo mejor. Cuéntame. Te conozco y sé que ya sentaste cabeza. Ay, ay, ay. Te deseo lo mejor y sabes que el matrimonio es para siempre. Te deseo más de ellos. Para siempre. Igual. Mi cuñado, ¿no? Porque si eres hermano. Sí, mi hermano toda la vida, mi Viru. Eres mi cuñado, entonces. Ay, ay, ay. A ver. Ay, malo, man. Dímelo. Gordo, inspirate. Inspiro. Bueno, papi. Te casaste. Como dice ahí, la enamorada de Luis Ángel. Ya senta cabeza. Así que ya no podemos vernos. Papi. No. En serio. Te quiero mucho. Besos, besos. ¡Aaah! Láncate, Ricky. Que fue en todo. Bueno, Mirko, te deseo lo mejor en este nuevo camino. Espero que sé que vas a ser muy feliz y, bueno, mucha suerte. No seas conejo, no tengas un tenido. Gracias, Ricky. Sí, sí. ¡Careperro! Tú me mueres. Me conoce desde pequeño. De chivolito, casita. Con el dedo de chivolito. ¿De cachorro? Hermano, claro, beso. Hermano de... De tus cabros. De tu hermano. No de tu hermano. Nada, pero decíste que te he querido en este tiempo mucho, beso. Te amo, papi. Igualmente, igualmente. Denigo. Se descarta a la gente, mira. Denigo. Denigo. Solo te pido que quedas un feliz en tu vida. ¡Hala fuerte! Como hombre. Y que seas feliz y que recién te conozco y que eres un buen amigo y que seas feliz en la vida. Esa es mi concita, Vénis. Alonso, me muere esto de estos cobardes. Yo solo te voy a decir que ya te perdimos ya. ¡No! No perdimos ya. No, papi. Suerte en todo. Que seas feliz. No seas conejo, no muchos hijos. Tranquilo, mamá. Sabes, mamá. Te van a sobrar. Así que un abrazo, tú sabes, de corazón. Cansado de la chamba, pero acá estamos. Ahí, ahí, ahí. No vas a amarrarme. Cuatro. Che, ahí te necesito. No me vayas a cagar. Che, che. ¡Campón! No me de experiencia ya. ¡Campón! Míralo, míralo. Uní una hija y otra hija en camino. Cuéntame, un poco. La experiencia. ¿A qué sabes? La experiencia. La experiencia. ¿Qué tal? Bueno, tú ya... Ya sabes por el paso de ser padre, bueno, ¿no? Es una experiencia bonita. Solamente tomarlo con calma, no precipitarse en las cosas y, bueno, ¿no? Ya te casaste. Este es un paso adelante. Un paso adelante, aparte de convivir, ya es un paso serio. De todas maneras. Y, bueno, adelante, suerte y que todo te salga bien. Che, che, che. Cuéntate. Che, che, che. ¡Vamos! ¡El yang! ¡El calza! ¡El tarta! ¿Está todo duro? ¡Está todo duro! ¡Yes! ¡No, suerte que todo duro te pase, pero pasa! ¿Qué? Suerte con todo duro que te pase. Puta, tú eres un gran amigo, chévere. Todas duro te da un paso. Puta, ahora te sigas tú. De todas maneras. Pero muchas putas, ¿eh? No, vamos a decir su estilo, pues. Ya, con los caritos, hermanos y la voz. ¡Sí!